Tal vez algunos han visto estas cabezas dentro de inodoros Pues hoy les voy a contar quiénes son y cuál es su historia Esta es la historia de los Skibiditoilek en rap ¡Vamos! En un mundo parecido que esta misma realidad Se avecina una amenaza como una enfermedad De seres muy extraños que salieron de cruzado Vinieron a conquistarnos y dejarnos devastados Cantan Skibidito con la cabeza en el redete Si te sientas sobre uno se te mete pues lo quede Te lo digo en serio, debes de tener cuidado Porque existen gigantes que traen muchos soldados Unos pueden volar, otros la pasan de fiesta Los militares ya saben lo que esto representa Encontraron la técnica que si vale la pena Porque el truco pa' vencerlo es que jalen la cadena Ellos se guían llegando con ejército gigante Y los humanos mejorando ya son más fuertes que antes Los cabezas de cámara podrían enfrentarse Con la amenaza eminente que ya empieza a acercarse A pesar de que los Toilets esta guerra están ganando Las religiones e historia todo lo iban cambiando Las cabezas de las cámaras la estaban derrotando Comenzando una guerra interminable entre dos bandos Una guerra sin cuartel donde no quedan opciones Más que soportar las muertes y las grandes explosiones Desde cámaras arañas hasta enormes municiones Hasta láseres que impactan en todas las direcciones Se hacen más poderosos yo lo veo y no lo creo Porque nos han embestido con un retrete de acero En la base de los Toilets intentaron infiltrarse Pero los han descubierto y tuvieron que escaparse Los cabezas de cámara todos están derrotados Y los humanos se opacan por enormes atentados Pero cuando la esperanza parece que había acabado Una cámara gigante que a la guerra había llegado Ha volteado la balanza pero nada ha terminado Los enemigos más grandes no pueden ser derrotados Buscan más información del Toilet con rayo enlace Pero ellos son descubiertos y nada le pueden hacer Ahora con cinco cabezas un nuevo Toilet ha aparecido Y aunque traten de repararse ellos sí que están jodidos Los Toilets van superando que esta guerra sin sentido Pero cae una esperanza que a las cámaras se unido Los cabezas de bocinas defenderán esta tierra Y serán la pieza clave para ganar esta guerra Derrotaron fácilmente a cada Toilet en su camino Y luego se echan bailecitos con un ritmo asesino Una bocina gigante que ha llegado a la batalla Despejando cada zona de estos Toilet tan canalla Ni siquiera los pequeños se podrían salvar Porque cada uno de ellos los piensa derrotar Cometieron un error y ahora se han descuidado Y ahora un Toilet tan robótico los tiene amenazados Un científico excusado prueba junto a sus amigos Un parásito que puede controlar sus enemigos Esto se pone peor, todos han sido infectados Hasta la bocina gigante había sido afectado Atacando a su gente el mundo que es amenazado Pero existe una esperanza que se nos ha presentado Pueden quitarle los parásitos y salvar a su gente Pero tienen que ser rápidos y además muy valientes Un arma a desarrollar puede ser buena cocción Pero no aseguro el éxito que en esta operación Pueden curar los infectados pero solo los pequeños Para curar al gigante necesitan más empeño Que tuvieron la esperanza se vuelven a complicar Porque el AC se mejora y aquí no le pueden ganar Pero no se asusten, la cosa no ha terminado Porque nuevos soldados a este mundo que han llegado Los cabezas de Dele los tendrán hipnotizados Y así los Toilet al fin podrían ser derrotados